En defensa de los valores de la libertad, necesitamos que no vuelva esta gente y que tengamos un país normal. Por eso no da lo mismo un presidente que otro, no da lo mismo un equipo que otro. Ellos vuelven a hacer más de lo mismo y a dilapidar lo poco que queda de dilapidar. Y por qué no, si vuelven a robarse el esfuerzo de esa gente de San Rafael, de Alvear, de Malarue, trabajadora, emprendedora, si vuelven ellos, les van a hacer un daño a la clase media del sur, a la que viene con mucho ímpetu, que ha sufrido estos tres años y medio, que los ha sufrido y sabemos que los ha sufrido, pero mucho más se va a sufrir cuando vuelva un modelo que privilegia la actividad del Estado por encima de la actividad privada, pero la privilegia metiéndole cada vez más impuestos, cobrándole cada vez más a los que trabajan y regalándole el dinero a los que no lo hacen y no quieren tener ningún interés por ir al trabajo. Por eso es imprescindible apoyarnos. En Mendoza y en la Nación no es, no da lo mismo una cosa que la otra, pero en San Rafael productivo, en el Malarue emprendedor, en el Malarue petrolero que vamos a recuperar con el licenciado Ojeda, en ese aldear, en ese aldear agrícola, agroindustrial, ganadero, a ellos los va a perjudicar el modelo populista y por eso deben evitar que vuelvan, debemos evitar que vuelvan. Vuelven los mismos, ellos dicen volvemos mejores, no se equivoquen, vuelven peores a la venganza, al revanchismo, a robarse lo que queda, vuelven con la cámpora, con esa organización facciosa que no piensa en lo que quiere en el progreso individual. Por eso les pido su voto, les pido su apoyo, para mí. ¡Suscríbete al canal!